Neymar se perdería el encuentro de este jueves por indisciplina. Luego de que se postergara el Brasil vs Argentina, se le vio en una fiesta en la casa de su hermana Rafaela con modelos y youtubers. Esto se dio a conocer en un programa de Brasil de espectáculos llamado Nath de Niña. Esto pondría en riesgo a todos los futbolistas al encuentro de este jueves. Y es que por otro lado se hablaba que la Federación Peruana de Fútbol pediría los puntos o pedir el cambio de localía pero no se llegó a concretar. Es que estamos en las eliminatorias más raras a causa del coronavirus ya que ha traído bastantes dificultades en todos los ámbitos. Un ejemplo fue lo que pasó este domingo que a los 5 minutos del partido de Brasil vs Argentina quedó suspendido. Luego que un funcionario mencionando que por protocolos no debían jugar los jugadores visitantes que provenían de Inglaterra. Esto trajo sospechas para tener ventaja para que no estén algunos jugadores en campo. En medio de esta incertidumbre es que se viven las eliminatorias. ¿Y ustedes qué opinan de que Milmar podría perderse el encuentro por la fecha 10 contra Perú? Dale, suscríbete y mantente informado. ¡Gracias!